Alegría, alegría, amiguita, porque hoy día es martes, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, me parece muy bien. Hoy día, amiguita, como es martes, hoy día vamos a hacer un riquísimo estofado de bonito. ¿Por qué hago estofado de bonito, amiguita? Porque el bonito está barato, está a tres soles el kilo en los mercados, en el pesquero está un sol cincuenta y a dos soles, estamos en la época de abundancia de bonito. Y no sé por qué, habiendo tanta abundancia, no bajan las conservas de bonito. Seis soles, cinco soles, deben estar a dos soles como máximo una conserva de atún, si de un bonito salen siete tarros. Por favor, el Estado controle eso, ahora que la naturaleza nos está dando algo barato, que baje, que sea por esta temporada. Ahora que hay cantidad, hacen miles de tarros, millones de tarros y lo guardan, y después lo siguen vendiendo al mismo precio. Así es, natural, mejor, por eso que me atrevo a hacer un riquísimo estofado de bonito, ¿ok? Así es. Acá tengo el pescado bonito, que solamente le he echado sal, solo sal, ¿ok? Una vez que ya le he echado la salsita, vamos a ponercito por acá, ya le eché la salsita, vamos a pasarlo por harinita, así. Pásame el platito. Rapidito, 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 así. Echamos acá el pescado ya pasadito, mire, con la sal, si usted le echa la sal y lo pone diez minutos así con su sal, miren cómo se pone durito. Ya no se deshace, porque a veces el bonito viene un poquito aguadicto, medio triste, ¿no? Entonces con esto le echamos un poquito de salsita y miren cómo se ponen los trozos duritos. La sal, sobre todo con la sal lobos, lo pone el pescado tiesecito durito, ¿ya, amiguita? Ahí tenemos el pescadito ya pasadito por harina, aceite calentito, vamos a pasarlo por, vamos a meterlo en la sartén y vamos a freírlo, ¿ya? Así es. Amiguitas de mi corazón, hay mucha gente que me dice, don Pedrito, usted agarra todo con la mano, con la mano se tiene que agarrar, pues, mamacita. Porque si no lo hacemos con la mano, nos ponemos un guante, se puede prender el guante y te queda sin mano. O sea, ¿y qué prefieres tú? Pero para eso hay que lavarse las manitos, hay que cortarse las uñitas, hay que emplear higiene y mantener la limpieza, porque de ahí comienza la salud. La salud, para que sea buena, amiguita, tiene que conseguir limpieza e higiene. Ya voy a bajarle un poquito el fuego porque está muy alto, se me vaya a quemar, así, ¿ya? No necesitamos freírlo todo, solamente que se quede medio durito con la harinita, ¿sí? Para que no se vaya a deshacer el pescado. Y ahora van a ver cómo va a salir este, ustedes dirán, estofado de bonito. Ahora van a ver ustedes. Los italianos, los franceses, comen un pescado parecido al estofado, pero ellos no sé cómo le llaman, fandua, fandua, de cómo se llama, ellos le llaman atún al bonito, ¿ya? Y miren ustedes acá. Ahí nomás lo dejamos, que vaya agarrando fuerza el pescadito. Entonces necesito ahora terminar de freír esto, voy a prender esta cocina para comenzar a hacer el aderezo, ¿ya? Bueno, amiguitas, mientras que termino de freír este pescadito, ojo, pestaña y ceja, papel y lápiz, porque ahí viene la recetita. Vamos con la recetita de este estofado de bonito. Estofado de bonito, un bonito mediano, un bonito mediano, dos zanahorias, dos zanahorias, un paquete de alberjas, un pedazo de apio, un pedazo de apio. Tres cucharadas de salsa de tomate, tres cucharadas de salsa de tomate, dos cebollas, dos cebollas, dos tomates, dos tomates. Un kilo de papa blanca, un kilo de papa blanca, dos cucharadas de ají colorado, dos cucharadas de ají colorado y de guarnición arroz blanco. Un saludo especial para la señora, para la señora Evita, que es mi juecera. Miren cómo estoy bailando ahora ya, ya estoy moviendo mejor la cirunta, ya hago mejores porque los masajes que ella me hace son extraordinarios. Miren, el pescado ya queda durito, ya listo para hacer el menjulje del estofado. Así es, entonces ahora sí amiguitas, ya vieron la recetita, ya tienen la relación de todos los productos que necesitan, ¿no es cierto? Eso me parece muy bien. Entonces ya tengo el pescadito también ya listo. El pescado no necesita estar muy frito. Lo que quiero es simplemente que el pescado se ponga un poquito duro para que no vaya a dejar... Guarda ahí. Ahí está, listo. Ya tengo pescado frito. Lleva, lleva por allá. Cuidado, cuidado que te quemas. Ahí voy a ponerlo, ¿ya? Ahí está, eso es. Listo. Ahora sí, prendemos el fogo por acá, ya está prendido el fogo. Vamos a echar un poquito de aceite. A ver cómo estamos en el tiempo. Un poquito de aceite. Cebollita. Cebollita, no mucha cebolla, amiguita. Para hacer un aderezo para este estofado, la gente que vive en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en Italia, vayan viendo cómo se hace este plato, que es muy sabroso. Y amiguitas, vamos a darle más fuego acá. Ahí está, fuego, fuego, para que esto camine rápido. A mí me gustan las cosas rápidas. ¿Ok, amiguita? Así es. Bueno, ahora sí, ya tenemos la cebolla en camino. Vamos a echar un poquito de ajito, así. Ajito molido, para que acompañe la cebolla, así. Eso es. Listo. Póngalo ahí. Eso. Un saludo especial para mi amiga Chiara. Chiara, 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 Chiara. Charaluyo, Charaluyo. Cebolla. Vamos a agarrar un poquito de tomatito, así. Yo lo hago esto con salsa de tomate, pero siempre hay que darle frescura a la comida. El tomate en la salsa es una conserva. ¿Ok? Entonces con esto le damos frescura, ¿ya? Cebolla, ajo, tomate, así como usted está viendo. Cebolla, ajo, tomate. Estoy con una energía que no se imagina. Imagínate, no. No, estoy pólvora, estoy pólvora. Yo tomo un cafecito que se llama Ganoderma. Ya no, ya. Me tomo un cafecito sin azúcar y me pone potencia. Y con eso estoy combatiendo mi diabetes, con eso estoy combatiendo todos mis males, la depresión. Mi mujer se fue con otro. Ahora con este cafecito ya me olvidé de ella. Ya te olvidé, ya te olvidé. Así. Vuelvo a ser libre otra vez. Pero ya sin plata, te estaba con mucha plata. Bueno, se fue la paloma porque ya no había trigo. Bueno, amiguitas, agarro. Mira, esto arréglalo bien, papá, ¿ya? Arréglalo bien, que no sé quién lo ha puesto y lo ha dejado tapado. Así. Entonces ahora sí, amiguitas, mientras que la cebolla y el tomate se va friando. Cebolla, tomate. Y vamos a poner también de una vez, de una vez, la zanahoria y el apio. Ojo, pestaña y ceja. Zanahoria y apio. Bastante zanahoria porque la zanahoria tiene cualquier cantidad de energía y cualquier cantidad de vitaminas, ¿ok? Vamos friendo la zanahoria, el apio, la cebolla y el ajo y el tomate. Mientras que nosotros nos vamos a ir, ¿a dónde? A un cusí, cusá. Ya estamos acá con Foch, con la mejor salsa oriental del Perú. Ya no, ya. Ya va a llegar mi hija del colegio, ¿qué hay por aquí? ¿Y ahora qué cocino? Amiguita, amiguita, no te hagas problema en la cocina y usa tu salsa Foch. ¿Salsa Foch? Salsa Foch, la salsa que ahorra tiempo y dinero en tu cocina. Cusí, cusá. Dale gusto a tu paladar con un saborcito único y original que no podrás olvidar. Con tan solo un chorrito le das ese gustito especial a todas tus comidas. Ya sabes, si eres una mamá moderna, usa salsa Foch. Cocina fácil y rápido con Productos Foch. ¡Hola! ¡Hola! Pensaron que ni iban a volver a escuchar esta voz en televisión, pues se equivocaron. ¡Ay, si yo solo quería decirles que la voz de los Ampais vuelve! ¡Empasa la voz y agárrense jugadorazos que se vienen los Ampais que tanto esperaban contados con la voz de siempre! Les contaremos todo el chisme que suceda tras bambalinas, conciertos de sus artistas favoritos nacionales e internacionales, confesiones de los famosos y entrevistas que sacarán chispas. Y para los que quieren ir a cuerquear con la firme, con la trampa o la saliente, tenemos la agenda más completa de los locales de moda. Y no podían faltar los realities. Viviremos el día a día con los faranduleros. ¡Conviviremos con ellos! ¡Pasa la voz por Viva TV, creciendo contigo! ¡Bye, bye! ¡Viva la cocina con Don Pedrito! Llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Cocina Fácil y Rápido con Productos Foch. ¡Buenas vagyis! ¡Buenas vagyis! ¡Buenas vagyis! ¡Azó! ¡Buenas vagyis! Mi compadre, cuando nos acabe a bailar, ahora ojalá que no te olviden las cosas, porque baile ya se olvide de anmesia. Entonces repetimos, hemos echado cebolla, hemos echado ajito, hemos echado, no hemos echado lo principal, un poquito de comino, Un poquito de pimentita Así es Y también ahora vamos a echarle la papa Ustedes dirán la papa Sí, ahora van a ver La papa ya pelada y cortada en trozos Así Para que la papa se vaya sofriendo en este aderezo Vaya agarrando sabor Así ya El sabor a estofado Echamos las arberjas Ahí están las arberjas Echamos el ají colorado Ya así colorado Y también echamos la salsa de tomate Ahí está Un poquito de azúcar Consíguenle por ahí Entonces ya le eché el ají colorado Le eché la salsa de tomate Y toditito esto va friéndose con la papa Con todo eso Y voy a echar un poquito de azúquita Ahí está Porque la salsa de tomate viene a veces medio acidona ¿Ya? Ahora le voy a agregar unas cuantas pasitas Pasitas así Vean, aprendan Ya amiguita El día que Don Pedrito se muera Ya nos van a aprender ya ¿Ok? Así que vayan copiando y guardando Unas cuantas aceitunitas Que le da un sabor Llévate esto compañero para allá Ahí nomás Por ahí nomás Ahí levanta usted el carro Ahí está Aceitunitas Y algunas pasitas ¿Ok? Repito El frito cebolla Le he echado ajo Le he echado pimienta Le he echado comino Le he echado las alberjas Le he echado las zanahorias Allá picadas Las papas también peladas y picadas Unas pasitas Y sus Y sus Sus aceitunas Todo se está sofriendo Ahí Se está sofriendo Va agarrando sabor Ahí nomás Acá agarro Y echo hojitas de laurel y hongo Aprenda toda esa gente de Estados Unidos En Japón En Italia Que no saben cocinar Una auténtica comida peruana Ahora sí voy a echar el caldo Caldito de pollo De los espinazos De las peltrechas del pollo Hago hervir Y saco un caldito Miren ustedes ¿Ves? Cómo se suelta Ahora voy a dejarlo Que esto hierva Que esto hierva Para que Bote su sabor La zanahoria Y cocine la papa Todo Mientras que esto se va dando Mientras que esto va cocinando No se preocupen amiguitas No se asusten Porque no crean que me voy Voy a pasarles La experiencia que tuve En el mejor Supermercado Que yo hago mis compras Que se llama Maxi Ahorro Donde comprar es ahorrar ¿Ya? Así es Maxi Ahorro la hace Así vamos Amigas y amigos Del este heroico distrito de Chorrío Aquí se encuentra El supermercado Maxi Ahorro de Chorrío Mi tierra que me vio nacer Así que vengan a hacer sus compras aquí Los esperamos Porque todos los precios Son super económicos Y como yo le decía La higiene La presentación Es algo importante Hemos analizado En el recorrido De todos los mercados Y el ganador En presencia El ganador En limpieza Y en economía Está acá En Maxi Ahorro Y también Todos los molidos Que compramos En los mercados Cualquiera Acá lo tenemos Molidos 250 gramos O sea Un cuarto de kilo Tenemos que llevar Tres molidos Ají panca colorado Y ají amarillo ¿Ya? Ok Ahí está Eso es Muy bien Cuando ustedes ven A la gama de oro Estas señoritas Las tienen que tener Guapísima Servicio Completamente Elegal Y con mucho respeto Por si acaso Cuidado Cuidado con mis sobrinas Uy Baratísimo Y tú mamita Ven aquí A Maxi Ahorro Todos los días A comprar todos los productos Para tu casa Porque aquí Consigues los precios Más baratos Que en cualquier lugar Lo dice Don Pedrito Cusí Cusá Ya no 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 ya Vuelvo a repetir Repeticiones En voltolori Lo primero que he hecho Es freír un poco De cebolla cuadradita Básico para nuestro Condimento peruano Un poquito de ajo Pimienta y comino Hemos echado Su ají panca O ají colorado Así Luego le hemos echado A ese aderezo Las zanahorias Las alberjas El ají colorado Como le dije Y también Le hemos echado Unos onguitos Unos laureles Un poquito de aceituna Y un poquito de paja Oreganito Así Poquito nomás De oreganito Ya El orégano Le da un aroma Sapa Entonces agarramos También unos cuantos Guauchitos O cuadraditos De ají Amarillo O sea el ají Escabeche Para que le dé Un toque de sabor Y un toque De picor Pero no hago Que pique mucho Porque el estofado No debe picar ¿Ok? Entonces ya tengo Todo esto acá Así como usted Lo está viendo Quiero que la papa Esté bien cocida Porque ya el pescado Es solamente un hervor El pescado ya No va a cocinar Vamos a dejarlo Que si no se deshace Ahora van a ver Es un cusir Un cusir Y un cusá Y nada más Ahora vamos a echarle Amiguita Esto para después Vamos a taparlo Para que termine de cocinar La zanahoria Todavía está un poquito durita Que se cocine bien La zanahoria Las alberjas Y la papa ¡Qué rico! El olorcito El perfume Que sale acá Ese perfume De laurel Como dice Mi amiga Isabel Pantoja Perfume de laurel Y de albaca ¡Qué rico! Miren El perfume De la zanahoria De las aceitunas Y de las pasas Es una comida 100% aromática Sabrosa Rica Todo entra por El olfato Y por la vista ¿Ok? Y acá falta algo Que le va a dar El toque de sabor Yo uso Todas las salsas Posh Toditas Para mi chavo Para mi blu Saltado Para mi tallarines Para mi Pachancho asado Pavo asado Para la parrilla Aquí tienen Todos los productos De salsa Y acá tengo Mi salsa inglesa Una cucharadita Y le va a dar Un toque de sabor Muy mediterráneo Muy internacional Aunque esta es comida 100% criolla Por supuesto Criolla mezclada Con la mediterránea ¿No? Porque los italianos Trajeron el estofado Que allá le llaman Estofa Estofa ¿Ok? Así Ahora Cuando ya tengo esto Voy a echarle Una cucharadita De harina Así Disuelto en agüita Para que me salga Espesito Me salga brillosito El juguito El juguete Así ¿Ya? Y ahora ¿Qué voy a hacer? A ver el tiempo Que tengo Que me queda 5 Entonces tenemos tiempo Todavía Déjalo que se cocine más Que la papa La papa Ahora también Hay que coger bien La papa Ya amiguita Hay que coger la papa Porque viene A veces papa vidriosa Viene papa dura Y sobre todo En la papa blanca Y la guayro En esta ocasión No porque se me vaya a deshacer A no ser que la presente Aparte Sancochadita Ya como ustedes saben Ok Salud Este Oye Veneco Este ha tomado Seguro Te ha andado Cuáquer ¿Con qué? Con Nicobita Amiga de mi corazón Estoy un poquito indignado ¿Sabe por qué estoy indignado? En nuestro país En nuestro país Y esto lo voy a A modo de hacer Una crítica constructiva No destructiva Porque tengo el derecho A opinar Como ciudadano Auténtico peruano ¿Ok? ¿Para qué cerraron El Congreso? Yo no sé Todos los mismos Van a hacer Todos están en la lista Todos Todos los que mencionaban No quiero mencionar nombres Porque no No quiero hacer daño A nadie Pero La mayoría Son gente que salieron Y que nuevamente Se vuelven a embarcar Por favor ¿Qué estamos haciendo Con este país? Se están burlando Del pueblo Se están burlando De nosotros Que somos ignorantes Se están burlando De nosotros Que somos bien peruanos Y que no somos Subversivos Ni somos Ni queremos alterar El orden Ni salir a las calles Con pailas No, no Pero tampoco abusen Tampoco abusen Porque el agua Se puede derramar ¿Ok? No pueden hacer eso Si dijeron Que ya no hay reelección No hay reelección Nadie más Tiene que volver A Congreso Si el pueblo Dijo que no Ya no más Pero sin embargo Las cartas están abiertas ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Hay temor Hay conveniencia ¿Qué es lo que hay? Seguimos en lo mismo De lo mismo Yo quiero Ya yo me muero mañana Que mi hijo Mi nieto Tenga un país libre Un país de progreso Un país de prosperidad ¿Ok? Eso es lo que deseo En este país Que he dado todo Todo he dado en este país En los conflictos de guerra He estado yo Yo Falso Paquicha Y en el Cerepa ¿Para qué? ¿Para qué? Mi peruanidad Si todo se está yendo al tacho ¿Ok? No es así No es así Lo digo con voz de patriotismo ¿Ok? No es una crítica destructiva Ni es una crítica política Es la verdad De un peruano Que siente de corazón Las circunstancias Que están pasando en este país ¿Ok? Así es Miren amigas Ya esto está Sabrosísimo Riquísimo Se va secando Se va secando Siempre que tenés caldo Ahí está su caldito Ahora me falta probar La salsita De este juguete El pescado ya tiene sal No me preocupo ¿Ya? Voy a preocuparme De acá nomás A ver Un poquito de sal ¿Ves? Esto es lo que le da Algo falta acá No ese polvo blanco Que venden Que da cáncer No Sal natural Lobos Así Cusí cusal Cusí cusal Cusí cusal Cusí cusal Nadie abre el mundo Que hagan lo que hace don Pedrito Cusí cusal Nos van a conseguir Un reemplazo ¿Ok? Así es Así es amigas Ya tienen ya El punto de sal Ahora El pescado Que ya está frito Lo metemos acá Así Sin miedo Porque esto ya no se va a deshacer Ya Echando pescado Y tapando con el jugo Así ya Echando el pescado Y tapando con el jugo ¿Ok? Así Qué rico Le echamos el pescado El bonito Tiene un aroma Riquísimo Ahí está Así nomás Ya sin miedo Listo Damos una vueltecita Despacito Porque no se nos vaya a deshacer No sean toscos Suavecitos Nomás como si usted estuviera agarrando A su abuelita Así ¿Ves? Con cariño Con cariñete Ahí está Miren ustedes Qué rico Cómo se ve en pantalla A ver Ahí está Listo Ahí nomás Lo dejamos Que dé un herborcito Y ya esperamos Contamos hasta 100 Contamos hasta 100 Y entonces Ah puedes conseguirme un poquito de vino Yo tenía vino por acá Tenía Acá debe haber algún borracho Ah ya Está así Menos mal que lo han guardado Porque había un camarógrafo Que todos los días Le siento un turrón de ollapepa bravo Sí Y ese que viene temprano Y lo primero que hace Se tira mi vino Así es Me hace acordar a un marinero Que yo tenía Que cada vez que yo iba a echar Vino en las comidas No había Hasta que lo descubrí Y lo tiré al agua Pero amarrado Acá del cuello ¿Quieres que te salve? ¿Mueres ahorcado O mueres ahorcado? ¿Cómo quieres? No quiero salvarme ya Le tiré un salvavidas Todos los días Se tomaban Y yo le echaba la culpa A mi compadre Que era el que se llevaba mi vino Pero sin embargo Ya descubrí ¿Quién es? La productora Rápido el vino Por favor Rápido el vino No, no, no El vino Tengo que echarlo Para que repose Bueno, ok No se muevan No se muevan Porque voy a buscar mi vino Un cousine Cousine Y ya te llega No se vea Ya va a llegar mi hija del colegio ¿Qué es por aquí? ¿Y ahora qué cocino? Amiguita, amiguita No te hagas problema en la cocina Y usa tu salsa Fudge ¿Salsa Fudge? Salsa Fudge La salsa que ahorra tiempo y dinero en tu cocina Cousine, cousine Dale gusto a tu paladar Con un saborcito único y original Que no podrás olvidar Con tan solo un chorrito Le das ese gustito especial A todas tus comidas Ya sabes Si eres una mamá moderna Usa Salsa Fudge Cocina fácil y rápido Con Productos Fudge Hola amigos Les saludo a su amigo de siempre Jorge Luis López Sumaeta Bioquímico naturista Especialista en medicina natural científica Presidente de la sociedad científica De medicina natural del Perú Quiero invitar a todos ustedes De 9 a 10 de la noche De lunes a viernes En este canal Viva TV Tu canal Para hablar de salud amigos Para hablar del tesoro más grande que tenemos Que viene a ser nuestra salud Agradeciendo Al auspicio De laboratorio Natura Vital Muchas gracias Natura Vital Por Viva TV Creciendo contigo Ya va a llegar mi hija del colegio Que es por aquí Y ahora que cocino Amiguita, amiguita No te hagas problema en la cocina Y usa tu salsa Fudge ¿Salsa Fudge? Salsa Fudge La salsa que ahorra tiempo y dinero en tu cocina Cucín, cusá Dale gusto a tu paladar Con un saborcito único y original Que no podrás olvidar Con tan solo un chorrito Le das ese gustito especial A todas tus comidas Ya sabes Si eres una mamá moderna Usa Salsa Fudge Cocina fácil y rápido Co Productos Fudge ¿Tú eres la que conduce Vanessa y sus estrellas por el señal de cable? ¿Tú eres la que para explotando a los artistas que van a tu programa? Hola, mi amor Ay, mi vida te está desplorando ¿Sabes, mi amor? Ahora tus domingos serán mucho más divertidos Con las mejores ocurrencias Nuevos sketchs Diversión asegurada con los nuevos reyes de la comicidad y el espectáculo A reír Con Comediando Perú Todos los domingos a las 3 y 30 de la tarde Solo por Viva TV Creciendo contigo Estás viendo Viva la Cocina Con Don Pedrito Gracias al gentil auspicio de Cocina fácil y rápido Con productos Fudge Bueno, ahora sí ¡Qué rico vino! Su vinito Al final Así Ahí todavía sigue cocinando Ahora sí, amiguita Vean ustedes Su arrocito blanco Su bonito ahora La salsa inglesa Fudge Le da un aroma a las comidas Un aroma riquísimo, amiguita Compre su salsa Fudge Miren el aroma que tiene este plato Miren la presencia de estos filetes de bonito Miren que no se deshace nada No le pasa nada Miren, amiguita Qué rico, bonito Aprovechen ahora que está barato, amiguita Está 3 soles el kilo en los mercados Hay algunos mercados que lo venden como cuando está caro Así, pero no El bonito no pague más de 5 soles el kilo Ya Lo digo yo No me pague más de 5 soles el kilo de bonito Porque el bonito está recontra barato en el pesquero Así es Y si no Ya es aprovechamiento de los comerciantes No me paguen mucho por el bonito El bonito es un gran alimento Ya saben ustedes El bonito, amiguita Tiene cualquier cantidad de omega 3 Tiene nutrientes Cualquier cantidad Tiene mucho fósforo Mucho hierro Ya, amiguita Es indispensable que usted sepa Todos los elementos nutritivos que tiene el bonito Ya, amiguita Así es, ¿ve? Su juguito Pita, qué rico está esto Ya, no, ya Y no se olviden, amiguita De que Fosh está sorteando su canasta Ya la vieron la canasta, ¿no? Entonces ya Entren a las redes sociales Mañana viene la ganadora De estos productos Fosh Para que ustedes vean que es verdad Que no es mentira Que no engañamos a la gente ¿Ok? Así es, ¿ve? Miren ustedes Qué rico plato, ¿ve? Ya no, ya Ya no, ya Miren ustedes ¿Ah? Qué preciosura Esto lo tapamos No vaya a haber un helicóptero por ahí Ahora vamos a darle su decoración Su decoration Como dice la productora Decoration Es francesa, es Francesa, pero de Trujillo Por chiclayo Por chiclayo Te vas a regresar otra vez Ahí está, ¿ve? Qué bonito plato El aroma que le da a la salsa inglesa Fosh Es un aroma Espectacular Ah, el mejor jalón de mi vida Ya, no, ya Amigas de mi corazón